Un asteroide de 500 metros de diámetro pasará junto a la Tierra entre el 13 y 14 de septiembre a una distancia aproximada de 2.84 millones de kilómetros, equivalentes a 7.5 veces la distancia media que haya la Luna. Astrónomos italianos del Observatorio Remanzaco aseguran que en el futuro el cuerpo celeste denominado 2012 QG42 volverá a acercarse al planeta en septiembre del año 2039 pero solo a 5.6 distancias a la Luna. Por tal razón, los científicos han catalogado al asteroide como potencialmente peligroso debido a su tamaño y gradual proximidad. El evento de Tunguska en Siberia en 1908 y el evento del Mediterráneo Oriental en 2002 han sido las dos últimas ocasiones en las que un asteroide considerado peligroso ha llegado a colisionar con la Tierra. El Universal